Son 70 los jóvenes de diversas nacionalidades que se encuentran ya en Tacna. Ellos se encuentran aprendiendo la cultura de los poblados en los tres países que están recorriendo, difundiendo la cultura e integrando a esta zona del mundo. Bueno, la Ruta Inca es un intercambio cultural, una organización y una asociación que reúne a estudiantes de excelencia académica de todo el mundo para llevarlos a lo largo de una ruta latinoamericana que reconozca la importancia y que haga memoria del papel de los pueblos originarios y de la misma latinoamérica. Dentro de ella, bueno, ella está conformada por alrededor en este momento de 70 estudiantes de todo el mundo, dentro de los cuales se encuentran estudiantes de Grecia, Alemania, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Perú, obviamente, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil. Bueno, han venido personas de casi todo el mundo, Honduras. Y bueno, aquí nos encontramos conociendo, intercambiando conocimiento no solo entre nosotros, sino con las poblaciones, con el objetivo de crear entre nosotros los estudiantes, hacer de cada uno un embajador cultural de los pueblos, con el principal objetivo de volver a nuestros países y compartir la experiencia, hacer que crezca este sentimiento de patria latinoamericana. Los jóvenes integrantes de la Ruta Inca están recorriendo Perú, Bolivia y Chile, a fin de conocer e intercambiar experiencias culturales en nuestra región, han tenido un paso por Candarave y ahora en Tacna, visitando el Museo Ferroviario. Aquí dentro de Tacna hemos visitado la estación ferroviaria, el Museo de Historia Ferroviario, y hemos estado en la Universidad Técnica Privada, Universidad Privada de Tacna, lo siento, hasta el momento hospedándonos, hemos estado muy de paso, por lo que hemos estado viajando a lo largo de lo que ha sido Perú, Bolivia y Chile. Hasta el momento hemos visitado algunos poblados, como ha sido el poblado de Bisbirí en Chile. Aquí en Perú estuvimos en Candarave, donde la comunidad nos recibió de una manera inigualable, y conocimos muchas cosas acerca de la cultura aymara, conocimos muchas cosas acerca de los recursos naturales y las reservas que hay en este país, y hemos avanzado también por Bolivia, en un pueblo, en una población llamada Charaña, donde nos hospedamos también. La verdad la ruta acaba de comenzar, estamos muy a la expectativa, sin embargo ha sido mucho lo que hemos vivido, mucho lo que hemos conocido. Sebastián Medina indicó que en el recorrido que ha hecho, hasta el momento ha encontrado carencias económicas en los pueblos visitados, sin embargo, a pesar de ello, la hospitalidad propia del hombre de campo es inigualable. Aparentar a tener un poco de descuido de la parte estatal, es decir, hay carencias de financiación, yo no conozco muy bien la situación económica del país, sin embargo, vale la pena reconocer que a pesar de todo, las comunidades nos han recibido con una hospitalidad inigualable, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo aquí de Perú, en Candarabe, a pesar de la situación, nos ha recibido el alcalde de una manera muy hospitalaria, nos han recibido con alimento, con las visitas, con una presentación cultural, a pesar de todo, porque la situación para los pueblos latinoamericanos no es la mejor, en mi país tampoco la es, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que deben existir algunas prioridades por rescatar lo que ha sido y lo que es nuestra cultura, que yace ahí, yace en el campesino, yace en el hombre del campo, yace en el hombre indígena y en la mujer indígena.